Si no vinieras hacia mi corriendo, si no lloraras cuando tienes miedo Si no quisiera darte cuanto tengo, ¿tú crees que estaría aquí contigo? Si no subieras hasta los tejados, cuando predicen que lluvia de estrellas Si no te pierdas cuanto me besas, ¿tú crees que estaría aquí contigo? Y quédate un rato y ya vemos qué hacemos con este querer De mi amor y quédate No es fácil desaparecer, no tener nada que perder contigo Si no buscaras agua en el desierto, si no perdieras sangre en el camino Si no te hundieras por donde yo piso, ¿tú crees que estaría aquí contigo? Si no gritaras a los cuatro vientos, cuando no tienes suficientes fuerzas Si no hubieras en la cabeza, ¿tú crees que estaría aquí contigo? Y quédate un rato y ya vemos qué hacemos con este querer Y quédate un rato y ya vemos qué hacemos con este querer Y quédate un rato y ya vemos qué hacemos con este querer Fuego lento al rojo vivo Si no adorarás a tus enemigos ¿Qué crees que haría yo contigo? 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 Gracias.